Lo más frecuente es que el líquido esté en malas condiciones o que las pastillas estén algo gastadas. En este caso notarás menos eficacia en la frenada, pero no una pérdida total de la capacidad de detención. Reduce marchas para retener el motor. No utilices el freno de mano por encima de la de 20 kilómetros por hora, porque además de no servir para nada, desestabiliza el coche. Localiza una pista de frenado natural, en cuesta ascendente y con tierra, aunque eso incluso suponga salirte a un prado. Realiza una pista de frenado natural, en cuesta ascensión a la derecha, pero no Wha Bueno, ¿no? Y en este caso no tiene el punto. Sincronización! Gracias por ver el video